Comunicado de prensa, 1 de junio de 2021. Reunión con la Administradora Federal. En el día de ayer mantuvimos una reunión con la Administradora Federal con el objeto de dar inicio a las negociaciones paritarias correspondientes al año 2021. La charla incluye una agenda de temas que se irán comunicando en los días subsiguientes junto a sus respectivas presentaciones formales, entre los que destacamos el pedido formal de apertura de negociación por recomposición salarial para el periodo 2021. Solicitamos a la Administradora Federal se articule desde el Estado Nacional la vacunación para todas y todos los trabajadores que realicen tareas presenciales. Se convoque al Consejo de Información Institucional a fin de tener claridad sobre cuáles son las actividades de carácter prioritario que deban llevarse a cabo en forma presencial en este momento de recrudecimiento en los contagios y su instrumentación para resguardar las condiciones de salud e integridad física de cada compañera y compañero. Desde nuestra organización convocamos a todos y todas a mantener la unidad y la solidaridad en tan difícil momento de la crisis sanitaria y a las autoridades a poner todo el esfuerzo para proteger lo más preciado que es la vida de cada una de nuestras trabajadoras y trabajadores. Mesa Directiva Nacional Hugo Álvarez, Secretario Adjunto Pablo Flores, Secretario General AFIP, Mesa Directiva Nacional Guna divis de la inversión Guna strictly al 말씀 Guna today